Con mucho esfuerzo y de estrategia como estandarte, Max Verstappen volvió a ganar y se llevó el gran premio de Estados Unidos. Y este triunfo es lo que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Si bien puede ser una costumbre que Max Verstappen gane en la Fórmula 1, ya que en Estados Unidos logró su victoria número 15 en la temporada de la 50. En su carrera en la Fórmula 1, esta vez el neerlandés tuvo que transpirar para vencer en el circuito de Austin. Después de una clasificación un poco enrevesada con una vuelta borrada en la Q3 que determinó que saliera en la sexta posición este domingo, posibilitó que hubiera varias luchas en pista y que fuera una carrera a pura remontada por parte del flamante tricampeón de la Fórmula 1 que se consagró en la pasada competencia en el GP de Qatar. Y también estaba la pauta de si Max Verstappen iba a ganar esta competencia sabiendo que históricamente en el circuito de Estados Unidos solamente ganaban las ocupantes de la primera fila. Nunca había ocurrido que alguien que saliendo del sexto puesto pudiera vencer en el circuito de Austin por lo que justamente era una situación bastante interesante de ver y que presentaba una incógnita de cara a esta carrera. Los que estaban en esta primera fila este domingo eran Charles Leclerc y Lando Norris y fue finalmente el británico el que pudo picar en punta en los primeros metros y convertirse en el primer líder de la carrera. Ferrari al principio empezó a mostrar un poco de desgaste en sus neumáticos y muy pronto fue Lewis Hamilton el que se adueñó del segundo lugar. Verstappen poco a poco fue avanzando, primero pasó a ser quinto, después llegó al tercer lugar superando también a la dupla de Ferrari y a partir de ahí presentó esta lucha entre los dos británicos y el narlandés por el resto de la carrera. En la vuelta 20 ocurrió una situación por ahí un poco compleja para Mercedes porque ocurrió una vacilación en los boxes si Hamilton iba a ir a una parada o si iba a ir a dos paradas en esta carrera de Austin mientras que Verstappen y Norris ya habían parado en la vuelta 17. Esta indecisión de los boxes de Mercedes provocó una pérdida de tiempo a Hamilton muy valiosa que finalmente decidió acudir a boxes también después de haber fritado sus neumáticos en una curva que le restó bastante tiempo porque era la salida a la recta larga opuesta del circuito de Estados Unidos lo que también le restó mucho tiempo. Incluso la parada fue muy larga de 3 segundos y 6 décimas lo que lo obligó a volar a la pista por detrás de Verstappen en un undercut exitoso por parte de Red Bull en esta fase de la competencia. Así Norris pasó a liderar después de que todo el mundo paró sin embargo al cansar un neumático duro el McLaren no se mostró tan consistente e incluso Norris se mostró un poco errático Perdió en tiempo también en un frenaje lo que provocó que Verstappen se pudiera acercar y muy pronto también lo terminó superando. Al británico hacia la vuelta 30 Verstappen se convirtió finalmente el líder de la carrera después de haber largado como decíamos desde el sexto lugar. Después todos los autos volvieron a parar una vez más y aunque tanto Verstappen como Norris calzaron el neumático duro Hamilton corrió la última parte de la carrera con el neumático medio y pronto superó a Norris y llegó a estar detrás de Verstappen a unos 5 segundos y sobre el final empezó a recostar de distancia hasta estar cerca de un segundo. Finalmente fueron 2,2 lo que indicó el clasificador final fue la victoria más ajustada por parte de Verstappen en la temporada y teniendo como segundo a Hamilton en un resurgimiento muy importante por parte de Mercedes que llegó con varias actualizaciones en Austin y que evidentemente funcionaron. Quien puede terminar por ahí un poco preocupado con este resultado es Sergio Pérez porque llegó al circuito de Austin con una diferencia de 30 puntos sin embargo Hamilton descontó ahora son 19 puntos los que separan al mexicano de británico en la lucha por el subcampeonato recordemos que el campeonato está definido en favor de Verstappen y ahora quedan 4 carreras 19 puntos en juego de diferencia para ver quién puede ser el subcampeón de la Fórmula 1 2023 será Hamilton, será Pérez en estas 4 carreras se va a definir lo que puede ser vital para la continuidad de Sergio Pérez en Red Bull. Una vez terminada la carrera el escenario cambió drásticamente debido a que la FIA excluyó de la competencia a Lewis Hamilton que había terminado segundo y a Charles Leclerc que finalizó sexto porque sus autos no tenían la medida reglamentaria de la tabla de madera que se ubica de manera longitudinal debajo de sus chasis Así, el nuevo podio quedó configurado con Verstappen sin cambios en el primer puesto pero ahora con Norris en el segundo y Carlos Sainz en el tercer lugar y también con Sergio Pérez como nuevo cuarto Estas descalificaciones también sirvieron para que los autos de Williams se sumen a la zona de puntos y con el décimo lugar Logan Sargent sume su primera unidad en la Fórmula 1 Finalmente, en la batalla por el subcampeonato Pérez tiene 240 puntos y Hamilton quedó en 201 a 4 fechas del final del certamen Si te gustó este video dale like deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video teniendo premio en español Un abrazo ¡Suscríbete al canal!